Por alteraciones de orden público en el departamento de Arauca, mañana sesionará la Comisión de Paz del Senado de la República en el departamento. Allí irán a tocar todos los temas de la alteración de orden público. También se escuchará a la comunidad. Este martes, primero de febrero, en la Asamblea Departamental de Arauca, en Arauca capital, la Comisión de Paz adelantará una audiencia pública con la sociedad civil, las organizaciones sociales y de derechos humanos, las autoridades territoriales, para examinar de primera mano la situación de crisis humanitaria que enfrenta este departamento. Vamos a pedirle al gobierno nacional, junto con la comunidad internacional, un espacio, una iniciativa humanitaria para proteger la vida de la gente de Arauca. Vamos a pedir la reapertura de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y vamos también a solicitarle, a exigirle a los actores armados un cese al fuego inmediato que permita desescalar el conflicto y proteger la vida de los habitantes. De este departamento que ha sufrido la exclusión, que tiene indicadores sociales inaceptables, con una deuda histórica del gobierno nacional que no ha tenido consideración ni ha reconocido las enormes riquezas que produce este departamento. Esto en el marco también del incumplimiento del acuerdo de paz y de una crisis diplomática, una crisis fronteriza con el vecino país de Venezuela. Paz para Arauca. SOS por Arauca.